¿Qué es la visualización de la información? En la sociedad actual existe una gran cantidad de información que circula de manera constante. Que exista tanta cantidad puede traer dificultades a la hora de comunicar. Por eso a veces es necesario recortar, sintetizar y limitar la información para poder presentarla y comunicarla. Una manera efectiva de hacerlo es utilizando recursos que permitan visualizar la información. ¿Cómo hacerlo? Podés extraer los conceptos más relevantes, vincularlos y usar mapas o gráficos para organizarlos. Esto siempre es efectivo porque nuestra cultura es muy visual. Poner la información en imágenes permite ver relaciones entre los datos, patrones, proporciones y variables que serían difíciles de comprender. La visualización de la información es un campo de conocimiento multidisciplinar. En ella confluyen el arte, el diseño, las ciencias sociales y las neurociencias. Esta articulación se volvió imprescindible para estudiar la capacidad simbólica del cerebro a partir de procesos que nos permiten entender una idea o concepto expresado visualmente. Los gráficos, los mapas, las líneas de tiempo, las infografías o diagramas cumplen la función de comunicar. Pero todos tienen algo en común. Muestran información de manera clara y sintética. Hacen que comprender la información sea más sencillo. Las TIC, Tecnologías de la Información y Comunicación, potencian la visualización de la información y la representación gráfica, volviéndola más efectiva. Existen más recursos y de mejor calidad. Fomentan la producción colectiva de gráficos e imágenes. Hay mayor cantidad de espacios para compartirlos. Permiten la interactividad. La interactividad implica que los datos de los gráficos o infografías varían según las necesidades de los usuarios. Permiten su participación. Por medio de esta visualización interactiva, se pueden aplicar estrategias de síntesis y almacenamiento. Esto es a través de selecciones y filtros que muestran más o menos información según lo requiera el usuario. Así, los datos son cada vez más fáciles de entender. La visualización de la información puede resultarte muy útil para comunicar. ¿Te animás a usarla?